¿Usted no quiere lo que? ¡Ay, no! Pará, pará, te voy a decir una cosa Te lo voy a decir acá, en vivo, delante de dos mil, trescientas, cuatro mil personas Hola Hola, te veo siempre, ¿no me saludás? Te entrevisté, te entrevisté y no sabías que a quién estás nombrando, ¿cómo puede ser eso? No, 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 pero hoy te veo en los vivos en el Facebook Entro, digo, bueno, ahora me va a decir, hola, ¿cómo estás? No me aparezca, no me aparezca No me aparezca, si te vieras te digo, te saludo, tú te voy a saludar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Estoy esperando que pase de nuevo, se puede augurar que estoy un poco, podría estar encerrada Pero... ¿qué está? ¿Qué vamos a hacer? Estamos todos iguales, ¿eh? Estamos todos muy iguales Eh, ¿cómo podemos encontrar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos armando un estudio nuevo y él justo está en la casa. Nosotros vamos de vez en cuando y él está todo el día hipnotizado con el estudio. Capaz que el viernes salimos de ahí, están todos equipados para salir de nuevo, así que creo que vamos a salir el domingo por ahí, ¿no? Estamos tratando de hacer un film con todos los artistas. Bueno, a ver cuándo los tengo a todos en la Camboriú. Los quiero entrevistar a todos. Y vamos a estar todos. Las ganas es cualquiera que en el Facebook no se puede pasar más de uno. No, pero yo, ¿vos viste lo que hago? Yo por eso uso dos celulares y les hago videollamadas por WhatsApp, entonces transmito hasta cuatro. Ayer, productora y ejecutiva de Los Ángeles de Darón, que la rompieron en el discurso de Boedo un... ¿Tuvimos con ustedes también? ¿Tuvimos con nosotros también después? Bueno, a partir de este momento, si me traes el lado de mí, no me digo yo. Vamos con la pregunta, dale. Vamos con la pregunta, dale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Cómo fue tu día hoy? Para la mierda. Bueno, una palabra, para, para. ¿Tengo que decir una sola? No, 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 vos podés hablar fluido y sin y no, y sin y no repetir dos veces la misma palabra. Si te digo la palabra, para la mierda. Para la mierda. Vale. ¿Por qué? ¿Qué más son? No, no lo digas, claro que lo pregunté. Es por acá. ¿Nos podés contar, sí o no? ¿Podés contar o no? Eh, déjenlo ahí, sigamos, sigamos. Pero ya estoy bien, ya estoy de ver con ustedes, estoy bárbara. Ahí está, entonces, rey, 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 rey. No, no se están cuidando nada. Igual que el nombre de Zamora están todos afuera. Andan todos afuera. Desastre. Sí, y los chicos tampoco. Los chicos tampoco se están cuidando nada. ¿Es de Merlo o de Pado? No, Merlo. Ya dije nada, se perdió. ¡Mero, de Pado, de Pado! No, Merlo. Pero, ¿cómo vas a contestar a CEDA? ¿En serio? Puta madre, cariño. ¿En serio me están diciendo? No, de Pado, ¿eh? No, le ganamos al Pato. Le ganamos a... Van a ser. Van a ser. De todo, la FM de Tampo Uriu. ¿Quién más está del otro lado? Cuánto fue la Pri, te la saludábamos recién. Pri, te lo he visto y te mandamos saludos.